15 de mayo del 2022, son las 8.54 pm y así se ve el eclipse de aquí de Mexicali, eclipse lunar. Así se mira. Ya casi está toda cubierta. Eclipse lunar visto desde Mexicali, Baja California. La antena Edish parece la lunera. Esa no es la luna, la luna es aquella, esa es una antena de Edish. Ahí está la luna.